... Esta primavera tendremos aprobado el decreto de hospederías de Castilla-La Mancha. Venimos trabajando, y lo anuncié hace tiempo, en un decreto para crear en la región una red de paradores de Castilla-La Mancha. Digo paradores para que la gente entienda perfectamente de lo que estoy hablando, aunque nosotros no lo vamos a llamar así, porque queremos un modelo distinto, un modelo diferente, mucho más flexible, mucho más actualizado conforme al mercado, pero queremos una red de paradores regionales, que vamos a llamar de hospederías de Castilla-La Mancha, y quiero decirles que en el mismo momento en que tire para adelante este decreto, el proyecto que va más adelantado, que va a ser probablemente más emblemático en toda Castilla-La Mancha, es el de Berihuega. El Ayuntamiento y la Junta y la Consejería de Economía están trabajando desde hace muchos meses ya en este proyecto, y yo creo que este año 2017 puede ser ya perfectamente el del pistoletazo de salida para la presentación, el lanzamiento de un proyecto que va a revolucionar y va a asentar sobre todo la economía y el empleo en toda la comarca. Estamos preparando la normativa que habilitaría subvenciones especiales, que daría preferencia patrimonial, incluso ayudas a los empresarios que quieran invertir en la rehabilitación patrimonial, en las zonas donde, digamos, ponemos la lupa. Y la primera zona que hemos elegido en la región para priorizar y para hacer un ejemplo de experiencia de recuperación integral desde el punto de vista patrimonial es Molina, Molina a plena luz, podríamos decir, y esto que nos comprometimos a tenerlo preparado más o menos antes del verano, pues quiero decirles que está ya bastante conversado, dialogado. Aprovecharé la visita de hoy para ir avanzando más cosas también con el propio alcalde, donde también inauguramos un tramo importante de travesía.